Como un espectro que vuelve con la frente marchita, Carlos Gardel reaparecerá en un holograma para cantar en un histórico teatro de Tacuarembó, ciudad uruguaya que muchos consideran su origen y al tiempo su condena, por ser el lugar donde el coronel Carlos Escayola no lo reconoció como hijo suyo. La voz del zorsal criollo, de cuya muerte en un trágico accidente de avión en Medellín, Colombia, se cumplen este viernes 87 años, nunca se silenció definitivamente en radios, televisores o pantallas de cine. Sin embargo, ver a esta leyenda del tango cara a cara es el privilegio que nadie puede disfrutar y que, como asegura en diálogo con la agencia EFE, el director de cultura del gobierno de Tacuarembó, Carlos Areso, gracias a la tecnología podrá hacerse realidad en 2023 en el Teatro Escayola. Va a cantar en la noche de gala de inauguración, de reinauguración del Teatro Escayola en el año 2023. Ya estamos haciendo las vinculaciones del caso para poner un holograma de Carlos Gardel. El recinto, al que gracias al coronel Escayola llegaban artistas de todo el mundo en una parada estratégica entre Río de Janeiro y Buenos Aires y que con el paso del tiempo funcionó como cine hasta 1956 cuando cerró, fue adquirido en 2014 por el gobierno local y está hoy en obras de reconstrucción. Como detalla la directora de Vialidad Urbana de la Intendencia de Tacuarembó, Marta Mulin, el proyecto, con una inversión de unos dos millones de dólares, constituirá un complejo cultural con el realojo de dos museos preexistentes y estará terminado en 2023. Hoy día se está trabajando en la obra propiamente del teatro, que son aproximadamente 900 metros cuadrados en los que se está trabajando en este momento. Son tres niveles para una capacidad de un estimado de 200 plazas, con toda la incorporación de tecnología necesaria para la actualización de todas las funciones teatrales hoy día. Dos teorías se disputan aún el origen de Gardel. Una dice que es francés, la otra, que lo reconoce uruguayo, encuentra en sus visitas a Tacuarembó y en registros oficiales la base para afirmar que el mago es uno de los 36 hijos ilegítimos que tuvo Escayola, más 14 dentro de sus matrimonios.